Hablamos con el señor Aitor Villar, que es director de desarrollo en esta empresa tan conocida como es Eladio de Frutas y Verduras. Él lleva una gran trayectoria profesional, tiene muchísimos coches, camiones, una gran frota y además muchos empleados que comen también de esta empresa. Bueno, pues también encantada de poderte entrevistar. Nunca hemos tenido tiempo nosotros así de hablar tranquilamente, de hablar de la trayectoria de Eladio. Mucha gente os conoce, pero vamos a hacer un repasito de cómo empezó esta empresa. Venga, pues os cuento. Bueno, Eladio tiene una relación de toda la vida con la fruta porque empezó trabajando con su padre y en el año 2007 es cuando ya empieza él con esta empresa a trabajar, vamos a decir, él solo. Lo que hace en un primer momento y se especializa es en la hostelería. Hasta ese momento, pues él trabajaba con su padre para fruterías y demás como mayoristas y al final se hace un especialista en la hostelería y en la hotelería. Estando en una plaza como es Marbella y la Costa del Sol, en la cual recibimos tantos turistas y tenemos tanto nivel gastronómico como de hoteles, pues especializo ahí. Y la verdad que, bueno, tiene mucho mérito porque después de unos años ha tenido un crecimiento muy grande, crecimiento de entre un 15 y un 20% anual y con lo que ello conlleva, ¿no? Como tú bien dices, pues cada vez somos más personas las que trabajamos aquí en Frutas Eladio y da gusto conocer empresas como esta, ¿no? ¿Cuántos productos hay, digamos, cuántas referencias, como os lo decís, tenéis hoy por hoy aquí en esta clase? Bueno, la verdad que nosotros decimos una frase que si existe lo conseguimos. Ahora mismo tendremos en torno a unas 1.200 referencias. Al final tenemos desde fruta y verdura y luego tenemos algunos complementos como puede ser pues el huevos, aceite, la despensa que llamamos y llevamos otras cositas también a nuestros clientes, no solo la fruta y la verdura. Bueno, yo, hay muchas, todo el año hay productos y tal, ¿no? Pero hay veces que a lo mejor hay más demanda de un producto. ¿Cómo lo hacéis para atender al público y darle lo que piden, no? Yo, por ejemplo, una vez estaba escuchando o leí un artículo de que, por ejemplo, los arándanos, que eran un producto que se consumía muchísimo y que era muchas veces imposible, ¿no? Yo lo he estado puesto como de moda, ¿no? Hay productos que se ponen de moda realmente. Sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad que la fruta y la verdura cada vez la temporalidad ha ganado porque cada vez eso se cultiva de forma diferente, pero es verdad que nosotros queremos seguir con la temporalidad de algunas frutas y las verduras, ¿no? Al final el mejor momento para el consumo son durante esa temporada, cuando mejor están esas frutas y esas verduras y como bien dices, pues hay que explicarle a los clientes que hay momentos en los que no hay, lo que no podemos hacer es, si no lo podemos arrancar de la tierra, pues no lo podemos servir, ¿no? Pero bueno, es verdad que nuestros clientes al final cada vez hay más conocimiento, sobre todo, sobre las temporadas de cada fruta y la verdura y siempre que hay estamos ahí para servirlo, pero es verdad que hay muchas temporadas en las cuales, pues durante unos periodos de uno o dos meses, pues nos quedamos sin producto, pero bueno, nosotros y todo el mundo, o sea… La verdad es que es un referente de Eladio aquí en la costa del Sol porque también vosotros ponéis el sabor a Málaga y eso teníamos que decirlo también porque es muy importante para nosotros estar aquí en Andalucía y potenciar esos sabores. Sí, es así. Lo que intentamos también es trabajar con muchos agricultores de la zona. Estamos empezando a darle mucha importancia, ¿no?, a los agricultores de aquí, de la zona de Coín, de la Axarquía, de San Martín del Tesorillo, porque al final con eso hacemos varias cosas, ¿no?, al final la huella de carbono es mucho menor porque es diferente traer desde aquí de Coín, que está aquí al lado, que no de Huelva o de Almería el producto y al final también reactivamos la economía de la zona, ¿no?, que al final es muy importante que los agricultores que hacen una gran labor, pues que de alguna forma lo tengan recompensado con una empresa que nosotros, que lo que hacemos es, pues, vender al cliente final, ¿no?, en este caso a la hostelería o a la hotelería y, bueno, en algunos casos al canal mayorista también, a las fruterías. Pero, señor, hay palabras que relacionamos con lo que es la salud, con lo que es el sabor y la sostenibilidad. Sí, bueno, ¿qué vamos a decir, no?, de la fruta y la verdura, pues al final en el tema de la salud es lo que más se recomienda a día de hoy en todas las dietas, ¿no?, porque al final es algo muy saludable. Como bien he dicho, pues vivimos en una zona en la que tenemos muy buena fruta y buena verdura de muchísima calidad. Al final Andalucía es una referencia ya no a nivel de Europa, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues somos unos privilegiados en eso. Y luego sí es verdad que vienen tiempos con esto de la sostenibilidad, que Frutas Eladio, pues ya está arrancando un proceso de una serie de cambios en los cuales vamos a utilizar desde las cajas de cartón que utilizamos para los repartos que sean 100% recicables hasta usar plásticos de un solo uso. Los coches comerciales van a ser eléctricos a partir del primer trimestre del año que viene. O sea, vamos a cometer una serie de cambios para ser más sostenibles y al final cuidar la tierra, ¿no?, que es lo que nos da nuestro cultivo y lo que nos hace poder estar cada día en cada local de hostelería y en cada hotel. La verdad es que a mí ha crecido mucho y también me gusta de mí conocer un poquito cómo es el reparto, ¿no?, ¿cómo organizáis? Porque con tantísimos clientes, yo siempre digo, tienen que ser, bueno, una organización súper, súper, súper controlado todo. ¿Cómo es ese reparto? ¿Cómo se hace? Pues la verdad es que, bueno, lo primero trabajamos 24 horas al día y 365 días al año. Es decir, nosotros servimos todos los días del año a nuestros clientes cualquier cosa que les falte, un domingo, un día festivo, siempre estamos ahí. Y como tú bien dices, es muy, muy complicado. Servimos diariamente en torno a 500 o 600 pedidos en una zona desde el Rincón de la Victoria hasta Tarifa. Como puedes comprobar, tenemos 25 rutas en las cuales los 25 camiones, todos los días los repartidores, salen a partir de las 4, 5 o 6 de la mañana. Toda la noche, bueno, más que toda la noche, desde la tarde, empezamos a preparar los pedidos que nos van entrando, porque aquí te piden un día y se sirve al día siguiente. Entonces, a partir de las 5 ya nos empiezan a llevar los pedidos, pues vía WhatsApp, por una aplicación que tenemos, por teléfono, y ya empezamos con la preparación de esos pedidos y ya a la mañana siguiente es cuando empezamos la distribución. En esas rutas, pues, empiezan a salir los primeros camiones, los que van más lejos, los que van para Tarifa, los que van para Málaga y así, poquito a poco, pues intentándolo hacer cada día mejor y ser más… O sea, ser excelente en el servicio, vamos, que es lo que… También demandar la rapidez, saber que todo lo queremos para ayer, ¿no? ¿Para cuándo? Para ayer, no sé, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Bueno, también había… También lo que son los artículos, ¿no? La fruta, la verdura, ¿no? Hueso y semilla, ¿no? Había como algo, ¿no? Que también había como una polémica, ¿no? Porque el hueso era más de aquí, ¿no? Que no se exportaba tanto y se pedía… ¿Qué se pide más? ¿De hueso, fruta o con hueso o semilla…? Al final ya nos piden, o sea, nos piden de todo. Al final, ten en cuenta que aquí en la Costa del Sol hay muchos restaurantes de alta gastronomía y la verdad que están a la última los chefs y nos piden de todo. Al final, da igual lo que buscan muchas veces es esa temporalidad y la verdad que intentamos servirle por la fruta fresca. Si nos piden algo extraño que hay que traerlo de fuera, de países exóticos, pues también lo hacemos. O sea, que sí, sí. Si existe, lo buscamos. Bueno, pues vamos a hablar un repasito ya de la temporada, ¿no? Porque sí que ahora ya que es Halloween, vemos muchas calabazas por todos lados y eso es un referente. Pero yo creo que ahora hay cosas que hay, como dijimos, ante todo el año, ¿no? Hablan un poquito de la fruta de temporada, tanto otoño como invierno y qué es lo que más hace de mañana. Bueno, pues ahora estamos en temporada de la manzana con sus diferentes clases, los kiwis, luego el apio. Hay muchísimas frutas y verduras que son ahora de la temporada de otoño-invierno, como bien dices. Y al final lo que intentamos es eso, estar siempre con el producto muy fresco y que llegue en las mejores condiciones tanto a los hogares como a los locales de aquí, de la Costa del Sol. La verdad es que ya vemos los niños que ya no piden chuchería, piden fruta, ¿no? Y es curioso, ¿no? Me decía un restaurante que tenía chuchería preparada para los niños y que le pedían fruta. Es curioso, ¿no? Como ya la mentalidad nos vamos alojando. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, los colegios están haciendo… Nosotros también repartimos a muchos colegios aquí en la zona y la verdad que están haciendo un trabajo de educación y de concienciación del consumo de frutas y verduras en los niños que cada vez va teniendo más calado y esperemos que en unos años la obesidad infantil desaparezca o vayamos bajando los índices. Pero es verdad que, como yo digo, en el sitio donde más comen los niños es en el colegio, incluso más que en las propias casas. Entonces, la verdad que ahí están haciendo un trabajo y es verdad que cada vez son más exigentes los colegios con nosotros en la calidad de la fruta y la verdura y eso al final se agradece y los niños también lo agradecen. Porque si la comida es rica, el niño lo va a comer. Es así. Muchas veces es un tema de hábitos. Nada más. Es así. Nos mentalizamos y llevamos una vida saludable. Aito, yo creo que es mejor, ¿no? Se suele decir, no en campaña, que más vale una buena imagen que mil palabras. ¿Qué te parece si nos acercamos a ver esas cajas maravillosas que tenéis ya preparadas para distribuir y vemos todo lo que ha entrado de temporada? ¿Te parece, Aito, que lo visite más? Sí, claro. Aquí tenéis vuestra casa, podéis venir cuando queráis y ahora damos una vuelta por el almacén y veis todos estos productos fresquitos que van llegando para distribuirlos mañana. Claro, es una maravilla ver esas chirimoyas, ver esos productos que son de ahora, los caquis, que nos encantan, la cantidad de vitamina que tiene y que eso nos va a crear defensas para superar el invierno. Muchísimas gracias y, bueno, a todos los telespectadores, salud. Muchísimas gracias a vosotros por la visita y aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!